La verdad, el informativo de la diócesis de Cúcuta. Actualidad diosesana. Principales hechos de la Iglesia Católica a nivel nacional e internacional. La verdad, el informativo de la diócesis de Cúcuta. Cordial saludo, queridos amigos que nos siguen a través de este canal y a través de las redes sociales. Les damos la bienvenida a este espacio de información pastoral. La verdad, el informativo de la diócesis de Cúcuta. Queremos contarles a ustedes todo el acontecer de la Iglesia Particular de esta zona de frontera en estos últimos días. Información actualizada de todo lo que la Iglesia Católica en esta zona de frontera realiza en beneficio de los demás y en el anuncio del Evangelio. Sean todos bienvenidos a estos minutos de información en este domingo 7 de junio. La semana pasada, precisamente el sábado, en el asilo Andresen, en las instalaciones de la Fundación Pía Autónoma La Niña María, se hizo la sexta entrega de ayudas alimentarias a los padres de familia que tienen a sus hijos o tenían a sus hijos allí en esta institución de la diócesis de Cúcuta. Debido al aislamiento, se enviaron a los niños a cada uno de sus hogares, pero esta fundación, no dejándoles solo en este proceso a los padres de familia, les asiste cada 15 días con un apoyo alimentario. 200 personas se reúnen en este lugar con todos los protocolos de bioseguridad para recibir esta ayuda de la diócesis de Cúcuta, del Banco de Alimentos y de otras instituciones de la ciudad. Estamos en la sexta entrega de paquetes alimentarios a los padres de los niños y niñas del Centro de Calidad Infantil La Niña María. Son venezolanos y colombianos retornados que tienen los niños acá, en este Centro de Calidad. Hoy, en el año 30 de mayo, a víspera de celebrar el Día de la Madre, hemos también tenido ese detalle de buscar unos regalitos para hacer partícipes a la madre de familia en este día tan especial en el que Cúcuta celebra el Día de la Madre. 200 familias acuden quincenalmente para recibir los alimentos que generosamente personas de buena voluntad e instituciones donan a fin de solventar en parte las necesidades de las familias que están aquí en Cúcuta. De verdad que aprovecho la oportunidad para agradecer y a la vez invitar a personas de buena voluntad y empresas a que se unan a esta buena obra de calidad. La situación cada día es más difícil, más complicada. A la situación de la crisis humanitaria se ha unido ahora este problema del coronavirus y que sigue afectando especialmente a las personas que viven del comercio informal, de lo que popularmente llamamos el renozo. El pasado viernes 5 de junio se cumplió el tercer aniversario de la Casa de Paso La Divina Providencia, un lugar desde donde se difunde ampliamente la caridad de Jesucristo con nuestros hermanos retornados colombianos que han vuelto de Venezuela, pero también con los migrantes que diariamente atraviesan esta zona de frontera en busca de alimento. Tres años que ha servido este lugar para entregar una comida caliente a nuestros hermanos venezolanos que necesitan de este apoyo. Fue un sueño precisamente y una idea de Monseñor Víctor Manuel Ochoa Cadavid, quien acompañado con el padre David Caña iniciaron esta labor entregando 300 platos de sopa en la zona de frontera. Hoy en día es una casa, una infraestructura completamente sólida, apoyada por organizaciones de corte internacional. Al celebrar estos tres años, el padre David Caña comenzó a entregar algunos almuerzos en medio de este tiempo de confinamiento en el que la casa se encuentra cerrada. Quiso empezar a llevar para celebrar este tercer aniversario y comenzar esta labor de caridad unos almuerzos en distintos sectores de la ciudad. Veamos la nota de este momento tan especial y de este aniversario. A los hermanos retornados colombianos de Venezuela, a los hermanos inmigrantes de Venezuela, y el 5 de junio del 2017 fuimos a la parada a inaugurar la Casa de Paso Divina Prudencia. Con el anhelo de hacer una sopita, hacer un poquito de arroz, darle algo de almuerzo a algunos hermanos, y fuimos tan bendecidos que el mismo día que inauguramos hicimos 600 almuerzos, fuimos creciendo, fuimos creciendo. Cuando cumplimos un año de la Casa de Paso, Arnur y el programa Uner de Memento nos fortalecieron para dar más de 4 mil almuerzos al día. Desde el 14 de marzo de este año no hemos podido operar, debido a la situación de la pandemia del COVID, hoy nos tocó cerrar, pero la diócesis sigue haciendo la obra de caridad. Nosotros hemos venido repartiendo mercados a las personas que pueden cocinar, y hoy como un signo queremos hacer unos 200 almuerzos, unos 300 almuerzos para repartirlo a las personas que no tienen cómo cocinar. Y alabamos, bendecimos a Dios, a todos los que hacen posible la caridad en la diócesis de Cúcuta, a los que han bendecido el Banco de Alimento para bendecir a muchas personas, y las obras que hemos podido hacer en las parroquias, a nivel diócesano, y agradecemos a todas las personas que hacen posible la caridad. Dios les bendiga. Y en Iglesia Nacional les queremos dejar en este momento con un informe de Monseñor Héctor Fabio Henao, director del Secretariado Nacional de Pastoral Social, quien precisamente nos cuenta acerca de lo que ha sido el incremento de la violencia en contra de los líderes sociales y de los defensores de los derechos humanos, aquellas personas que han contribuido al camino de la reconciliación, algunos inclusive excombatientes de las guerrillas que han optado por este camino del perdón y la paz, han sido precisamente violentados en estas últimas ocasiones. Escuchemos este informe de Monseñor Héctor Fabio Henao. La Pastoral Social ha hecho un estudio sobre la situación que se vive en el suroriente colombiano en seis de los departamentos y ve con preocupación el incremento de la violencia y las amenazas contra líderes sociales, defensores de derechos humanos, organizaciones indígenas, acciones comunales y excombatientes de la guerrilla de las FARC que optaron por el camino de la reincorporación. Esta situación se refleja de manera particular en los municipios priorizados para los planes de desarrollo con enfoque territorial, en los cuales se han sucedido una serie de hechos violentos que intimidan a la población y crean un margen de incertidumbre entre los habitantes. Y vamos ahora con información de Iglesia Internacional. El Papa Francisco cada miércoles nos regala sus reflexiones, sus palabras, sus enseñanzas y aquí en La Verdad del Informativo de la Diócesis de Cúcuta directamente desde el Vaticano las traemos para todos ustedes. Esta es la audiencia general del Papa Francisco y también les queremos contar que nos ha pedido el Papa que en este mes de junio oremos precisamente por los que sufren. Es la intención para este mes que nos propone su santidad. Queridos hermanos y hermanas, hoy reflexionamos sobre la figura y la vocación del patriarca Abraham, a quien Dios le habló y le pidió que abandonara a su padre y su familia con la promesa de darle una tierra nueva y una descendencia numerosa. Abraham escuchó la voz del Señor, creyó en su palabra, hizo lo que le ordenó. Con su respuesta obediente al Señor, Abraham es modelo del que cree y sigue con fe la voluntad de Dios, incluso cuando esa voluntad se revela difícil y en muchos casos incomprensible y dramática como cuando Dios le pidió sacrificar a su hijo Isaac. Por su fidelidad a la promesa de Dios y la nueva manera de entender su relación con él, Abraham está presente en las tres grandes tradiciones espirituales, la judía, la cristiana y la musulmana, que lo considera como padre en la fe, atento y obediente a la voluntad de Dios. El libro del Génesis nos revela que Abraham vivía la oración en continua fidelidad a la palabra que el Señor le dirigía constantemente en su vida. El Dios de Abraham no es un Dios lejano que se manifiesta en fenómenos cósmicos y causa temor, sino que es un Dios cercano, familiar, providente, que sale al encuentro del hombre y lo visita, como esos tres misteriosos huéspedes que Abraham acogió en su tienda. Dios se hace compañero del camino y guía en todo momento. Por eso el modo de rezar de Abraham era también con acciones, erigiendo altares que recordaban el continuo paso del Señor en su vida, signo de la cercanía y de la familiaridad que tenía con Dios. Muchas personas sufren por las graves dificultades que padecen. Nosotros podemos ayudarlas acompañándolas por un camino lleno de compasión que transforman la vida de las personas y los acerca al corazón de Cristo que nos acoge a todos en la revolución de la ternura. Pesemos para que aquellos que sufren encuentren caminos de vida dejándose tocar por el corazón de Jesús. Es momento de escuchar la buena música que suena a través de la emisora Vox Dei en el dial 1120 AM. Madre bendita del cielo de la agrupación Doxa Kirius del municipio de Chinácota. Nuestro compañero Alexis Caballero locutor de la emisora Vox Dei nos presenta El Recomendado Musical. Jesús dice Bienaventurados los limpios de corazón. Hola amigos de La Verdad el informativo de la diócesis de Cúcuta. Bendito el Señor nos encontramos una vez más en esta semana para El Recomendado. Excelente. Es de un ministerio musical de Chinácota ellos se llaman Doxa Kirius y el recomendado Madre bendita del cielo. hasta otra oportunidad que el Señor les bendiga. Mujer bendita del cielo del pecador el consuelo gracias por darnos la vida que trajo la salvación eres mi luz mi confianza fuente de fe y esperanza flor que nació en el desierto tú eres la madre de Dios Chizán Toxa Kirius A veces me alejo de ti no rezo no olvido de Dios entonces el vacío en mi calcina es de corazón no quiero ni puedo olvidar y quiero ser solquiedad y calor que si no está la oscuridad sea dueña de mi interior salga a vivir que María y la santa de mi devoción habita en mi mar y en agenda pastorales queremos contar que esta semana inicia la semana de la familia en la diócesis de Cúcuta tradicionalmente esta fecha se saca en el año para poder reflexionar con cada una de las familias si bien durante todo el año nos reunimos en los grupos eclesiales de base para meditar la palabra de Dios en este tiempo y más con el aislamiento la diócesis de Cúcuta ha emitido un material que se puede descargar en la página www.diócesisdecúcuta.com para que ustedes durante esta semana se puedan reunir como familia ¿en qué consiste? son siete encuentros muy breves para que ustedes puedan como familia sentarse a compartir un tema y reflexionar sobre realidades que son importantes y básicas fundamentales para la vida de la familia así es que les invitamos durante toda esta semana a vivir la semana de la familia a través de la emisora Vox Day todos los días a las 9 y 15 de la mañana tendremos los minutos o la hora de la familia para compartir precisamente unas indicaciones sobre el tema diario les invitamos el pasado 4 de junio iniciamos la novena de San Antonio de Padua desde nuestro templo en el centro de la ciudad a quien se le conoce como la Catedral de los Pobres mañana lunes sería el quinto día de esta novena a las 7 de la mañana en la transmisión a través de Facebook Live de la diócesis de Cúcuta les invitamos para que nos acompañen en este quinto día de la novena Dios les bendiga a todos ustedes queridos amigos por habernos acompañado en estos minutos de información esta es la verdad el informativo de la diócesis de Cúcuta agradecemos a todos los que nos siguen a través de las redes sociales de la diócesis del periódico La Verdad de la emisora Vox Day y también a quienes a través de este canal nos sintonizan a las directivas de este medio de comunicación les agradecemos por este espacio que nos conceden deseamos que tengan un feliz domingo en el Señor y que tengan una maravillosa semana Dios los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!